Bueno, se ha retirado por precaución. Ayer entrenó perfectamente y también entendemos que ha habido un cambio de dinámica de entrenamiento. Llevamos un mes con ellos e intentamos que los jugadores lleguen bien a los partidos. Y en este caso Spice tiene una ligera molestia, pero esperemos que pueda llegar al partido de mañana. Por eso también vamos a morir 19. Víctor, ¿de todo lo que has probado durante esta semana, en lugar de meter lo que más te ha convencido, ha sido fácil? No, tenemos varias alternativas. También dependemos un poco de la situación de Emir. Vamos a ver cómo llega y eso también definirá un poco la alineación. Tenemos alternativas, tenemos una idea base, pero también teníamos una idea base con Freddy y al final, en el día de ayer, tomamos la decisión junto con él que no juegas este partido. O sea, que teníamos una idea desde el principio de semana y la hemos tenido que modificar. Lo bueno es que hay alternativas y todas las alternativas son buenas. Señor Entreador, buenas tardes. Manolo Guaflar, de Canal Sur Televisión. Decía el señor del Nido que lo de este partido próximo en el Morinón era, o sea, lo de ganar era una necesidad, voy a leerlo exactamente, imperiosa. Entonces, me apetecía otros adjetivos o parecidos de usted. Y, por otro lado, Palop ha dicho que hay otra alegría, para ser literal, voy a leer, otro carácter y otra alegría en el equipo. Y que gran parte del mérito es del señor técnico. ¿Usted cree que se debe a usted? ¿O qué le puede decir a ellos? ¿O si esta alegría también emana de ellos? Y, en primer lugar, si esto del Morinón es una necesidad imperiosa lo de ganar. Gracias. Por supuesto no es serio que desmienta al presidente, ¿no? Si buscamos otro adjetivo podemos decir que para nosotros es un partido fundamental, indudablemente, y no es un tópico. Han pasado tantas cosas y no del todo buenas a lo largo de la temporada que el equipo está en una situación que, indudablemente, tiene que ir a por la victoria, como siempre lo ha hecho este equipo, pero mucho más en estas circunstancias. Es cierto que en la clasificación estamos en una situación similar a hace un mes, pero también es cierto que contamos con una ventaja en ese sentido, por ser optimistas, que es que la sensación es distinta. Por lo tanto, lo que dice el presidente tiene mucho que ver con lo que el vestuario también predica, que tenemos que ir a ganar a cualquier campo y más en esta situación. Con respecto a lo que dice Palop, yo agradezco mucho las palabras de todos los jugadores, que si se fija usted en todas las declaraciones que hacen, están en la misma línea. Me agrada principalmente porque es lo que intentábamos, que el equipo estuviese bien, que estuviese confiado, que lo demostrasen los entrenamientos y eso haría que en los partidos el equipo mejorase. Insisto, en la clasificación a lo mejor no puede parecer que el cambio ha sido muy ostensible, porque también los de arriba aprietan, pero sí creo que la sensación del equipo es esa, de alegría, de optimismo y de pensar que el futuro va a ser bueno. A usted. Hola, buenas tardes. Manolo Aguilar, de la cadena CER de Sevilla. Le voy a preguntar por algo que otros compañeros le van a seguir preguntando seguramente. Harán mal los otros compañeros y tú, pero bueno, insisto. Bueno, vamos a ver. Es por eso que ha venido hoy, que nunca ha venido. El hecho de que Clemente no haya olvidado en diez años su afilada pluma y aquellos dardos, ¿puede hacer que el ambiente sea aún más caldeado contra el Sevilla en el Molinón? Bueno, nosotros entendemos que es un partido vital para las dos partes y no tiene ninguna importancia a quien estén en los banquillos. Con independencia de los que estén, en estas mismas circunstancias el partido hubiese tenido la misma intensidad. Primero porque en el Molinón no hay partido sin intensidad, no hay rival que se vaya pensando que ha ganado un partido fácil. Jamás, por historia, en el Molinón nunca ha sido así, ni los grandes equipos, ni los equipos medios, ni ningún equipo. Por lo tanto, creo que visitar el Molinón siempre es un sinónimo de intensidad y de presión y de fuerza. El entrenador rival no olvida, ¿usted olvida lo que pasó con él o no? No tengo nada que decir de eso. El único enfrentamiento que habéis tenido entre Clemente y tú en el Segesta de Valladolid hace dos años no hubo saludo. ¿Estás dispuesto tú de este partido si hace falta dar tú el paso e ir tú a saludarlo o aún te has perdido? No tengo nada que decir sobre eso, lo siento. Por eso, si me queréis preguntar por otras cosas, yo creo que lo agradecería a la afición que está pendiente del partido y no está pendiente de otra cosa. Por eso, tampoco voy a decir nada. Ya se lo dije a vuestros compañeros en esta semana que hice una entrevista en el Diario Vaz, que quizás porque se me ha acrecentado mucho más la faceta taurina, pero como vivo a la de la Plaza de Toros, por ahí ya no tengo ni un pase. ¿Se dice así, no? ¿Más o menos? David Martínez, Televisión Española. Hola, Valeria, David. Hay otros entrenadores que usan este tipo de polémicas extrafutbolísticas para quitarle un poco de presión al equipo, ¿no? Como se ve afectado personalmente por este asunto con Clemente, no sé si ha pensado en sacarle punta también a esta historia para que se hable menos y quitarle un poquito de presión al equipo. La segunda pregunta es, en cualquier caso, este es el tipo de campos en el que Sevilla, si sigue queriendo optar a lo que quiere optar, tiene que sacar cosas, ¿no? Es así. Primero, lo de la presión no tiene nada que ver. Trabajo todas las semanas para que mi equipo esté bien y que estén en lo más cómodos posibles para que puedan realizar su función cada uno en el que planteamos, ¿no? Nada más. Lo demás, yo no soy de quitar ni de poner presión, sino que ellos asuman la responsabilidad que tienen en el campo, que yo asumiré la mía en el banquillo y durante la semana. Hemos hablado antes, ¿no? Que aunque no fuese así, visitar el Molinón siempre es un... Hay que pensar que no es un partido en el que haya... Si nunca hay facilidades en primera división, en el Molinón jamás, jamás. Y mucho más en esta circunstancia. Ellos están en una situación precaria, necesitan los puntos y además no les va a faltar el apoyo de la afición. Pero eso lo sabemos. Hemos estado en San Sebastián hace 15 días, un mes, hemos estado en Valencia y a todos los campos que vayamos va a ser así. No conozco ninguna afición que cuando vaya a un rival le permita sentirse como en casa. Nosotros trabajamos para ir entendiendo eso, ¿no? Que cuando vamos al Molinón y a otros campos tenemos que jugar nuestras bazas y nuestras bazas son las del fútbol en todas sus vertientes. Michel, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ángel Chazarri de Mucho Deporte. Recién llegado aquí dijiste que tenías dudas sobre si Campaña quería jugar en el Sevilla, ¿no? Llevas aquí un mes, ¿esas dudas se te han ido? Bueno, yo creo que es un jugador que está cada día mucho mejor. Sí que le noto que hay muchas cuestiones alrededor que ven mucho más en la idea de acusarle sobre hacer algunas cuestiones que yo no sé. Yo la única certeza que tengo es que entrena bien y que cuando requerimos de sus servicios entrenando y cuando ha jugado pues también lo ha hecho en la línea que pensamos. Siempre se puede hacer mucho más y más un chaval de 18 años pero yo lo que quiero es que esté tranquilo y que se sienta conforme, ¿no? No quiero que hable de otras cosas nada más que se centre en el entrenamiento y eso lo está haciendo, se está centrando. ¿No crees que por todo lo que se ha hablado se le ha colgado una etiqueta de fiestero, cuerguista que es muy peligroso para un chaval joven? Bueno, pero no todas son verdad, ¿no? Si quieres te doy una de las cuantas que tengo en mi casa, de las etiquetas. Entonces, eso es inevitable. La única certeza es que solo lo puede cambiar metiendo toda la energía en lo que le puede hacer que la gente no hable tanto de otras cuestiones sino en la del fútbol y como en eso tiene capacidad seguro que lo va a hacer. No hay ninguna duda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Paco Mesa de la Sexta Deportes. Me gustaría hacerle una pregunta sobre unas declaraciones o unas declaraciones que ha hecho hace poco tiempo el ex vicepresidente del Barcelona con respecto a su etapa durante su cargo en el club. Decía textualmente que durante esa etapa se acercaron mucho a la Federación Española de Fútbol y a Villar y que eso pues terminó ayudándoles. ¿Cómo valora esas declaraciones? Pero es que no, quiere decir que la valoración... Sí, sí, porque terminó ayudándoles. No sé si insinúa de alguna forma... Tengo cara yo de ser de Barça o de vicepresidente o... No, lo pregunto como hombre de fútbol, ¿no? No, tú me preguntas para que pique, ¿eh? No tengo nada que decir. Allá él, ¿no? No tengo ni idea por qué ha dicho eso. Yo si tiene que ver algo con el fútbol sí te lo contesto, pero es que en eso es algo que no tiene nada que ver. Creo yo, vamos, no lo sé. No puedo decirte nada, es que estoy desinformado. El que tiene la información es él, que ha hecho esa declaración. Yo no. ¿Qué tal, Juan Morilla, de ABC.radio? Hola. ¿La no presencia de Medel y tampoco de Canuté puede que haya... provoque alguna variación en el sistema? Que a lo mejor te decantes por tres centrocampistas un sistema diferente. Bueno, puede ser. Puede ser porque a la situación que nosotros teníamos prevista, bueno, lógicamente ya sabíamos que Gari no podía jugar, pero se ha unido la situación de Canuté y es una situación que estamos valorando. Como en las primeras respuestas, tenemos bastantes posibilidades y alternativas y todas son manejables y todas para darle sentido al juego, ¿no? Y dentro de lo que queremos hacer, pero sí es una opción. Silvia Verde, Antena 3. Buenas tardes. Buenas tardes. La primera sobre Negredo, lesionado, soldado, tres goles, Moniáin, ayer hizo un partidazo, Llorente marcó. ¿Puede afectarle todo esto todavía en la presión de regresar y hacerlo como para que Vicente del Bosque cuente con él? Y la segunda es una curiosidad porque hemos visto a un, creo que cantante de pereza que se ha quedado para saludar. ¿Si hay alguna amistad o tiene algún sentido con respecto al Sevilla? No, él ha venido a, hablo de pereza, viene a actuar, es amigo personal mío y además es reconocido sevillista. Primero porque estoy yo y segundo porque le gusta mucho este club. Le gusta mucho el fútbol y no es la primera vez cuando estaba en Getafe, también ha ido a partidos y a entrenamientos. Le gusta mucho el fútbol y a mí me gusta mucho su, ahora en solitario y antes cuando estaba con Rubén también. En cuanto a lo de Negredo, yo creo que la ventaja que tiene Negredo es haberse quitado esa presión que hay siempre con esa llamada, viene la lesión, no puedes estar, soldado ha metido tres goles, bueno, fenomenal. Él tiene seguramente más de diez partidos, Álvaro, para que Del Bosque siga confiando en él. No que vaya a confiar en él, sino que siga confiando, porque no olvidemos que la última llamada estaba. Y la mejor manera de que el seleccionador confíe en él es haciendo algo que esperamos, que es meter muchos goles para que el Sevilla esté arriba. Y yo creo que lo va a hacer, seguro. Yo creo que va a estar en la Eurocopa, Álvaro, seguro. Siguiendo con el tema de Negredo, ha dejado entrever que le gustaría estar el partido contra el Barcelona. ¿Tú crees que puede llegar a tiempo, por lo que te comentan los médicos? Bueno, ya he hablado con él, también con los médicos, él es muy optimista. Yo me fío mucho del optimismo de los jugadores, porque siempre hay un plus ahí de querer participar y además de ayudar. Físicamente prácticamente no ha perdido nada, porque en quince días ha estado solamente una semana parado, lo demás está rehabilitándose. Bueno, yo creo que lunes, martes, sabremos algo más y que es posible que… Pero no para el Barcelona, sino que es muy bueno que tengamos a todos los jugadores disponibles. Y si es Álvaro, mucho más. ¿Y lo de Canuté en concreto qué es? Ha tenido una sobrecarga y esa sobrecarga al final del partido, durante toda la semana, hemos intentado que entrenase a menor ritmo, que prácticamente estuviese nada más que prescindiendo de cualquier esfuerzo máximo, pero bueno, aún así tiene ahí una zona bastante cargada y no queremos perderle para el resto de la temporada. Ahí se maneja, es un jugador lo suficientemente estable en todos los sentidos como para que él maneje estas decisiones y hay que entenderlo.